¡Mírame! ¿Ves cómo terminaste? ¿Te das cuenta? ¿Tú eres el boxeador con el que iba a ganar dinero? Eres una mierda, no vales para nada. ¿Tú crees que yo soy gilipollas? ¿Te creías que te ibas a quedar con mi mujer? Esto lo termino contigo y con ella. No sé si fue la razón que me hizo cambiar. Pero tú tienes eso especial que ilumina mi vida y le da un sentido. Yo lo sé, como tú no hay igual. Me encanta esa mirada, esa sonrisa, baby. Todo lo que tú me das, única belleza, como tú no hay otra igual. Te envuelvo a mis brazos y te quedo despacio. Te derrito en mi piel, buscando el placer. De tenerte, amarte, besarte. Adicto a tus besos, tus caricias, esa cara preciosa. Baby, nunca te alejes de mi vida, haré la luz más hermosa. Adicto a tus besos, tus caricias, esa cara preciosa. Baby, nunca te alejes de mi vida, haré la luz más hermosa. En amor, enamorado de ti, una en un millón, te amo, te amo, baby. En amor, enamorado de ti, una en un millón, te amo, te amo, baby. Ay, vivo enamorado, enamorado de tus besos. Dame un poquito de ti, soy un beso. Lo que pidas siempre yo te lo daré. Para mí eres todo, yo te cuidaré. Me encanta cuando entras en pasión. No existe una mejor motivación. Cuando estamos solos, lo hacemos a tu modo. Adicto a tus besos, tus caricias, esa cara preciosa. Baby, nunca te alejes de mi vida, haré la luz más hermosa. Adicto a tus besos, tus caricias, esa cara preciosa. Baby, nunca te alejes de mi vida, haré la luz más hermosa. En amor, enamorado de ti, una en un millón, te amo, te amo, baby. En amor, enamorado de ti, una en un millón, te amo, te amo, baby. Yabla, 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 yabla. Yo soy el gallo latina, cachai. Chai, chai, chai Ziggy, ziggy, wow Wow, wow 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 Yeah Nah Yeah Nah 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 Gracias por ver el video.